¡Hola! ¡Tienes habilidades! Es de las esencias de saber vivir, ¿ok? Esencia de saber vivir, ¿ok? No lo llamo esencial para vivir, esencia de saber vivir. Tiempo, ¿cómo administro el tiempo? ¿En qué gasto mi tiempo? ¿A quién le gasto mi tiempo? ¿Cuánto tiempo le gasto mi tiempo? ¿Ok? Una de las razones por qué es tan importante hablar del tiempo es porque volvemos a ver el pasado, lo cual hablamos que es otra regla, no hubiera pasado. Pero cuando administramos mal el tiempo, cuando administramos mal el tiempo, tenemos la sensación de decir, bueno, si no hubiera hecho esto, si me hubiera evitado hacer esto, tuviera más tiempo ahora. Después de los 40 años, ahí está comprobado, existe un reloj biológico. El reloj biológico le dice a usted, después de los 40 años, y básicamente cada decisión que usted toma es basada en la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya está pensando en la vejez, ya está pensando en morir. Y cuando usted piensa en la vejez y en morir, usted asume esa gran responsabilidad que es administrar el tiempo. Por eso las personas, después de 40 años, usted ve que son muy sensibles a la hora de qué gastan el tiempo o con quién gastan el tiempo o cómo gastan el tiempo. Entender el tiempo también es esencial parte de esta regla de vida. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para sanar mi corazón? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar yo para sanar esa herida? ¿Para llorar a un ser querido que se perdió? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar yo para estar fuerte de nuevo y impulsarme a hacer las cosas que yo quiero? ¿Cuánto tiempo necesito para poder poner todo esto que quiero hacer en perspectiva? Así, cada persona tiene que administrar su tiempo debidamente y el tiempo es fundamental. Como decimos en mi país, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Acuérdense de eso. Es una regla esencial para poder vivir mejor. Podemos hablar muchísimo del tiempo. Lo que quiero con esto es que ustedes tengan y pongan mucha atención en qué gastan el tiempo, cómo gastan el tiempo, cómo administrar el tiempo para que usted le saque, como decimos nosotros, el jugo a la vida. Espero esto ayude. Muchas gracias. Ya saben, cuidado con el tiempo, administra el tiempo, porque el tiempo, de nuevo lo digo, cuando es perdido, hasta los santos lo lloran. Gracias.